Hola mi rey hermoso, disfruta este video, suscríbete y dale like, besos Ahí esta, cheto madre, mierda, insólito Benji Puta madre, insólito mi Benji Puta madre, me la crié otra vez, huevón, así iba a hablar de ti Puta, caí otra vez, huevón Quinteka le respondió a Punko, checa, a ver Un saludo para ti, concha de tu madre Y esto Vale el troleo Benji, Quinteka se retira, Balrock Esta huevada, si no has visto mi Benji Y esto A ver, Benji, me siento triste por lo que le pasó al gordo Quinteka, a ver A ver, checa esto A ver, que raza es mi perro Ay, que pasa, oh Ay, que está pasando, ah Ay, que está pasando, ah Insólito, Leo Stale le responde a PNKZ Y esto Un saludo para ti, concha de tu madre Ay, ya no quiero ver clips, ya Ya no quiero ver clips, ya Ya no quiero ver clips, a ver Siete minutos más donde voy a ver más clips Puta madre, mano Oye, loco, ¿sabes qué? Cada vez que alguien me mande Puta, un mal clip que no me guste Le voy a poner rol de burro, viejo De burrazo le voy a poner, ah Terrible lo que dijo de armado de Quinteka Ya te cagaste, ah Toma mierda Rol de burro Toma burro de mierda Benjas, ¿por qué otra vez? ¿Caíste? Ya, bueno Te perdono nomás porque es uno nuevo Al menos no me mandan el baile del troleo, caso Que ya lo tengo hasta acá, huevo En el baile del troleo Benjas se filtra foto de Capi Mira lo que hizo Nao con Chesumare A ver Benjas se filtra nuevo héroe Lo peor Lo peor que ya tienes insignia de burro, cauce Ya no te puedo dar insignia de burro otra vez, man El goto habla grueso de Quinteka Picadura de la cobra gay Si te picas de vuelo eres gay Parker y su flaca en Brasil, abuelo Terrible lo que dijo Fuso de ti Ya fue, pe ¿Qué puedo hacer, pecausa? Ya fue, pe Ya no puedo hacer nada, pecausa No puedo hacer nada Me trolearon Oh my god Oh shit Troleas Benjas Lo trolleé Soy un troll Lo trolleé Oh my god Mamá Lo trolleé Lo trolleé Lo trolleé Tercera guerra mundial, abuelo Tercera guerra mundial, abuelo Yeah, perdonen Yeah, perdonen Kamehameha Oh yeah Voy a hacer paso de rock Sigue siendo huevada, hermano Hoy es el día de tus viejas Corre Un brazo de caldo, concha Hablan grueso, dice Saludos para ti, concha tu madre Y esto Así habla de grueso fuso de ti ¿Cómo es posible? Oh no, no me la de este, eso es especial Baja, 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 baja Borrito, te estoy asaltando, pepapi Oh, esto es un asalto Amigo, esto es un asalto, pep Asalto Chiquito Flores vs Cuto Bajalupe Bloopers, en alta definición Ah no, esto es lo que está mal Juan, a ver, al medio, dale nomás hermano Ay no, ay no Acá si a la hoguera, a la hoguera Acá si a la hoguera hermano, acá no te salvo Aquí no te salvo Flores Un error no va a ser el peor tampoco, pero Pa, está chereando Pa, pa Con su ropita rosada Ahí está Hago la finta Que disparo Es buenísimo Bien merecido se lo tiene Un error no va a ser el peor tampoco, pero Esta es una media en Flores total Mira Ahí está, otra vez Ahí está Lo sacan Y La falla Un error no va a ser el peor tampoco Tampoco, pero Pero aquí con el pilota, ¿sabes qué? No, de la pelota la dejo ahí mejor Y aparece el zorrito de Piero Alba ¡Jua! ¡Gol! ¡Pichinga! Pero eso es el golfo este ¿El play play dónde está? ¿El play play dónde está? ¿Eres un huevón? ¿Eres cabrón huevón? ¡Puta madre! ¡Pita! ¡No, es un huevón! Porque el play no está huevón ¡Jua! ¡Jua! ¿Eres cabrón huevón entonces? Eso es el fútbol, eso fue por la huevón ¡Fairplay no hiciste! Siempre hay vueltas, siempre hay vueltas ¡Fairplay no está por la huevón entonces! ¿Estoy loco? ¡Jua! ¿Qué pasa con la jugada? ¡Fairplay tiene que ser! ¡Existe Fairplay! Yo sé que no exista Para ningún problema estoy aquí metiendo patadas a todos Estamos locos, weón Estamos locos El respeto es de todos ¡Todos! ¡Fairplay! ¡Claro! ¡Hay que tener Fairplay! ¡En eso sí le doy la razón! ¡Mi mullo! El cuto ¿Por qué tal Fairplay? ¡Fairplay! ¿Y el cuto? ¡Quiero ver al cuto! ¡Penal! ¡Reaño! ¡A no! ¡Este es! ¡Penal! ¡Reaño! ¡A no! ¡Este es! ¡Se lo ganado! ¡La pelota se la comienza a meter! ¡Flores no! ¡Ay! ¡Termina dentro de la...! Idul! ¡QuéI... ...Nada de lastanden! 0... ¡Kahamek Habermia bandera TrumpMI... ¡Smach! ¡Es una gran vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada de la noche! ¡Fu 이� Museum! ¡Suscríbete! ¡No!